Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no suelta el mansito, no bajó al agua de día, de noche, poco a poquito Y en tus brazos, vida mía Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes Pa' besarte la orejita y morderte los cachetes Quisiera ser perla fina de la corona de España Quisiera ser perla fina de la corona de España No te vayas al color que tan bien la vista engaña Lo que viene y lo mejor que lo blanco tiene mañana Le pregunto a una bonita que si me lavaba el paño Le pregunto a una bonita que si me lavaba el paño Y me contestó la indina Si está, quiero estar al baño Pero no voy de mañanita porque tarde le hace daño Me subí al cerro más alto para revisar los planes Me subí al cerro más alto para revisar los planes Me subí al cerro más alto para revisar los planes Donde rizcan aguilillas No riz Pa' los avilanes Ni las aguas amarillas Y aunque se pongan holanes Voy a ser una barata Y una gran realización Voy a ser una barata Voy a ser una barata Y una gran realización Y una gran realización Voy a ser una barata Las viejitas, las cuartillas Las muchachas Las costumbres Las muchachas Las muchachas Las centavos Y las ceras de pilos Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que nos libre Dios De una niña muestra muerta De esas cañas No, no por Dios Y hasta se van a la puerta